Música 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 Preparándonos para el juego Italia contra México Vamos con todo México, échale misano Vámonos Música Aquí llegando al estadio para el partido México contra Italia Vamos México Ahora en Vitoria en el estadio llegando para ver México Salomón Salomón Con todo México Vamos Música 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 Ver a tu hijo primeramente en un mundial como mamá Yo que sé todos sus sacrificios, todo lo que ha dejado por estar aquí y verlo realizar ese golazo No sabes, yo lloraba, 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 una emoción indescritible Lo que siempre soñó, lo que siempre soñó Que sentimos, que sentí yo en lo personal cuando mi hijo metió el gol Te puedo decir que es una experiencia muy bonita Es algo que no te puedo describir Lo gritó, lo lloramos, lo festejamos Estar en un mundial no es fácil, es algo complicado Y el hacerte presente con un gol aún más Era un gol muy importante porque le ha dado de una u otra manera seguridad y más tranquilidad a la selección mexicana Después de un buen trabajo y un buen partido complicado hasta cierto punto Un rival difícil, pero gracias a Dios bien Nos emocionamos mucho, brincamos y lo festejamos Gracias Música